Ser ecologista tiene sus recompensas en Latji, una ciudad de Finlandia donde las personas pueden ganar desde billetes de autobús, entradas para la piscina o un café, gracias a una aplicación que busca fomentar estilos de vida con bajas emisiones de carbono. La iniciativa CityCap, financiada por la Unión Europea, premia con euros virtuales a los usuarios que consuman menos de la cuota de carbono asignada por semana. Recibirás un presupuesto personalizado que se renueva cada semana. Entonces, cuando te desplaces con tu geolocalización encendida, la aplicación detectará automáticamente tu movilidad y sabrá si estás tomando el autobús o el coche y calculará el CO2 que estás produciendo. El concepto de CityCap se basa en el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión de Carbono, por el que las empresas y los gobiernos reciben créditos de carbono. Si superan la cuota, pagan. Y si emiten menos de lo acordado, pueden vender el excedente. Latji es todavía una ciudad muy dependiente del automóvil. Y nuestro objetivo estratégico es que para 2030 el 50% de los viajes se realicen con modos de transporte sustentables. Aún nos falta mucho y por eso estamos tratando de cambiar con el proyecto CityCap. Hasta el momento, 2.000 personas han descargado la aplicación, con hasta 200 usuarios activos simultáneamente. Fui a hacer senderismo el fin de semana y caminamos 10, 15 kilómetros, pero tuve que conducir 100 kilómetros en coche. Después revisé la aplicación y pensé, ¿fue algo positivo? Tal vez para mí, pero no para el medioambiente. Como el semiconfinamiento impuesto en Finlandia ha reducido drásticamente los viajes en coche, los creadores del proyecto aún no han podido evaluar los efectos de su aplicación en la ciudad. Los desarrolladores aseguran que su aplicación cumple con la normativa de datos personales de la Unión Europea y otros organismos no podrán analizar la información de los usuarios.